Ya, primero de junio en hospital y me encuentro con Pucarros, que es del artesano que se llama Ricardo. Preséntate Ricardo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo. Hace poco tiempo me quedo a hacer tornería, básicamente en la participación de trompo, con la finalidad de utilizarlo como una herramienta pedagógica para los nubes, en la cual ellos puedan jugar, desarrollar la paciencia, desarrollar la amistad, la convivencia y recordar un juego hermoso que fue un universal. Ricardo empezó hace poquito, tiene todo lo que es el tema de los trompos, cosa más linda tiene de colores y tiene los tradicionales, tiene todos los tamaños, de los chiquititos hasta los más grandes. Le pueden encargar, ahí están los datos de Pucarros para que lo contacten y Ricardo, lo vamos a invitar después para que vaya a las fiestas patrias, tiene que estar en el stand con ovejas mestizas en las fiestas patrias, no queda de otra. Tiene que estar porque a la gente le va a encantar, la gente ama. Tiene un puro pero, pero ya le hicimos ya la advertencia, que los lienzos son muy gruesos, tiene que comprar un poco más delgado, pero va a ir con mi hijo que es experto en trompo, y él te va a hacer comprar los correctos. Entonces, tú eres de Paine Centro, ¿dónde vives específicamente? En Villanoma de Paine. Ya, cerca del Cefán Nuevo, cerca del Cefán Nuevo, ya viste, entonces aquí hay un painino que es de hospital, pero que está aquí exponiendo, es de Paine Centro, pero está aquí en hospital exponiendo, eso quise decir. Ahí lo vamos a subir, vamos a subir los datos y harta suerte, que te vaya bien, ahora que estás emprendiendo, estás empezando con este negocio, que te vaya muy bien. Vamos a cerrar todas las barras, vamos a ir después al taller de Ricardo, para que nos enseñe cómo lo hace, cómo lo fabrica, qué es lo que hace, todas las bestias, porque le vamos a hacer que haga una versión sandía, porque este está muy bonito, pero le faltan los colores de la sandía, para que le dé identidad de painina. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Chao.